de la misma forma que es una ofensa que una asistente del nuevo director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses haya requerido a una colaboradora que o se derriza o no vuelva a su trabajo hasta que no se derrize con esos cabellos así. Una pregunta, jefa, ya que usted sabe de eso un poco más que yo. No vamos bien, ¿no? Con respecto a la señora vicepresidenta, ahí tú no puedes separar una cosa de la otra. ¿Cómo así? O sea, tú no puedes separar su cargo de la persona. Eso es lo mismo que si tú ofendes a Danilo Medina, tú estás ofendiendo también su cargo. Estás ofendiendo la oposición. En el caso de Margarita Cedeño de Fernández, tú no le estás ofendiendo solo a ella como mujer, sino a ella y a su cargo, ¿o no? Es que es al revés. La ofensa vino al cargo. ¿Por su género? La ofensa vino al cargo y además del cargo es una ofensa a la mujer, pero que no merece un tratamiento de esa naturaleza. Para nada se lo merece. Pero por eso le pregunto... No es un comentario machista, es un comentario misógino. ¿Qué es misógino para quienes no saben lo que es? Un comentario es odio por las mujeres. Incluso, bueno, eso en la respuesta de ella, así es como lo llama, le dice, me niego a creer que un hombre que dice ser abanderado de ideas de vanguardia sea el autor de una frase tan cavernaria, propia de misóginos e ignorantes. Pero, pero, perdón, perdón. Yo no creo, yo no recuerdo a Felucho como más de ahí. Yo no recuerdo, yo no recuerdo a Felucho que vaya más, que sea distinto en su tratamiento con las mujeres. Yo no lo recuerdo. ¿Ha abogado él por el, por la, el, ay, jefa? La cuota. La cuota femenina en los cargos políticos, ¿no? No, 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 no. Así es lo que él considera de la mujer. Entonces, para mí no tiene, no tiene pensamientos futuristas. Ahora, yo le di un poco de seguimiento a la conversación que usted tenía con unos oyentes y oyentas o lectores en el día de ayer en Twitter. Y a mí me llama mucho la atención, tal vez porque yo soy una persona muy literal, o sea, yo veo las cosas como tú la dices, no como el otro la interpreta. ¿Por qué justificar lo que está mal hecho? Cuando un periódico, bueno, esa es mi carrera, cuando un periódico cita, entre comillas, eso no se saca de contexto, eso se saca tal cual como es dicho. Pero aunque haya sido sacado de contexto, las palabras están ahí. El hecho sigue siendo el mismo. ¿Por qué justificar algo que él dijo mal? Lo haya dicho donde lo dijo, pero lo dijo mal. Que puede haber sido sacado de contexto, no. Fue citado. Puede ser que el que lo justifica es porque piensa igual que él. Bueno, es probable, es probable. Yo lo que digo es, señores. Eso es violencia también, ¿eh? Señores, las posiciones políticas son ajenas. Es que yo se les olvidaba eso. Las posiciones políticas son temporales. No importa cuánto tiempo usted ostente una posición política. No importa cuántos años usted se reelija o se repostule en una candidatura. No importa cuánto tiempo a usted le renueven contrato, le renueven la posición. Eso no importa. Ese tiempo se va a acabar. Y lo importante de todo esto no es cómo usted vive su vida. Es cómo la termina. Y este comentario de Felucho Jiménez nos deja muy mal vistas ante sus ojos a las mujeres. Nos deja muy mal puestas. Nos deja muy mal vistas. Y realmente yo creo que es una aspiración. No me parece que lo vaya a ser. Es una aspiración que él debía desdecirse, o más que desdecirse, él debía decir, miren, fue un exceso, eso no fue lo que yo quise decir. La pasión me cegó. Busque cualquier justificación. Busque cualquier justificación. Pero cuando usted se disculpa, usted se engrandece ante los ojos de los demás. No me parece, me da muchísima pena, que dos cerebros privilegiados, porque Felucho es un cerebro muy bien amueblado, y la doctora Cedeño de Fernández es una mujer con un cerebro muy bien amueblado. A mí me da mucha pena que tengan que reducirse a denuestros personales y a desconsideraciones y ofensas que carecen completamente de argumentos de interés. Yo creo que él bien podría, no nos acomodemos en que esta es la mamá del play, en que esta es la mamá de la política, y que eso es un comentario político, porque tengamos distintas ambiciones, distintas parcelas, o que esto sea una evidencia más de la división que hay en el PLD. No, no se trata de eso. Yo creo que el señor bien podría romper un poco su coherencia misógina, porque sí ha sido eso, Felucho, ha mantenido un comportamiento de descalificación a las mujeres. Yo creo que él bien podría hacer algo y dejarnos a todos descolocados y con la boca abierta, y decir, lo admito, fue un exceso. No fue eso lo que quise decir, pero nos quedaremos esperando.